Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El futbolista clave de Santos que es opción a reforzar la defensa del Cruz Azul. El deportivo Cruz Azul tiene como uno de sus objetivos reforzar a su saga central para el torneo Apertura 2023 y han comenzado a analizar sus opciones y como de costumbre han sonado varios nombres, pero recientemente se ha vinculado a un elemento de Santos Laguna, el sudamericano Félix Torres. El ecuatoriano actualmente tiene contrato con los de la comarca lagunera, pero el equipo de Torreón podría estar dispuesto a negociar su salida. Por otro lado, su fichaje no sería nada barato para la máquina. Ricardo, Tuca, Ferretti ha puesto la defensa y el ataque como prioridad en refuerzos para el próximo certamen. Ya han surgido varios rumores respecto a los jugadores que podrían llegar al cuadro cementero, pero sin nada seguro. Ahora Félix Torres se une a la lista, un jugador que ha sido fundamental con los guerreros. El periodista Luis Jiménez de Multimedios contó en un en vivo que Cruz Azul tiene en la mira a Félix Torres. Aclaró que no hay negociaciones al respecto, pero la máquina sí buscaría. A Torres cuando empiece el periodo de transferencias. Félix tiene contrato con Santos hasta junio del 2025 y está valuado en 6 millones de euros, una cifra bastante elevada para lo que ha pagado los celestes en épocas recientes por lo que será cuestión de tiempo para saber en qué termina esta situación. Por otro lado, los tres jugadores mexicanos que se irían al fútbol de Europa. De acuerdo con diversos medios, hay tres jugadores de Santos Laguna que pueden emigrar al fútbol de Europa con el Sporting de Gijón para adquirir experiencia. Rumbo a la recta final del torneo Clausura 2023, ya hay tres jugadores mexicanos que tienen opciones de emigrar al fútbol de Europa. De acuerdo con diversos reportes, Santos Laguna tiene oportunidad de exportar a tres canteranos a España. A modo de prueba, el conjunto lagunero tendría en la mira a Joshua Mancha, Kevin Picón y Sebastián Valenzuela para que empiecen a tener experiencia en el viejo continente, pues el equipo en el que jugarían sería el Sporting de Gijón. Joshua Mancha, quien juega como mediocampista en las categorías inferiores del equipo, sería aprobado con el primer equipo de Asturias. Por su parte, Kevin Picón y Sebastián Valenzuela probarían suerte en el cuadro B del conjunto rojiblanco. De los tres jugadores que Santos exportaría a Europa, solo Mancha ha tenido la oportunidad de debutar en la Liga MX, pues tiene dos partidos registrados con el primer equipo. Mientras que los otros dos canteranos no han visto su primer encuentro en la primera división del fútbol mexicano. Actualmente, ya hay un mexicano jugando con el Sporting de Gijón. Jordán Carrillo, quien también salió de la escuadra de Torreón a España, se desempeña como mediocampista del equipo que milita en la segunda división. Por último, Leo Suárez minimizó a Santos por este motivo. El argentino Leonardo Suárez, volante de las Águilas de la América, afirmó que su equipo está al nivel de los más grandes del continente como el Boca Juniors de su país. Claro que el América está al nivel de equipos como Boca Juniors, es uno de los equipos más grandes del continente. Estamos al mismo nivel porque el América es el más grande de este país, dijo el jugador quien surgió de las fuerzas básicas del Boca Juniors. Suárez explicó que entendió lo que significaba jugar en el equipo más ganador de títulos Liga en México, el año pasado en el que actuó en los torneos clausura y apertura con Santos Laguna. Irme un año a Santos me sirvió para dimensionar lo que significa este equipo. Ese tiempo me permitió darme cuenta de lo grande que es esta institución en que disfruto tanto estar y a la que estoy concentrado en ayudar a conseguir ese título del que tanto se habla, agregó el jugador de Villarreal, Valladolid y Mallorca Españoles.